A continuación te enseñamos a crear un examen aleatorio. Para poder crear este tipo de exámenes, lo que tienes que hacer es crearte un examen normal. El único punto en el que se va a diferenciar del resto de exámenes que hemos visto anteriormente es a la hora de editar las preguntas. Lo que tenemos que hacer es seleccionar una categoría. Una vez hecho esto, aparecerá justo debajo las opciones para poder crear nuestro examen aleatorio. Es importante para hacer un examen aleatorio que tengas categorías. Sin estas categorías sería imposible realizar el examen aleatorio. Escogemos la primera categoría y de esta le indicamos al sistema cuántas preguntas queremos que aparezcan en el examen. Vamos a seleccionar 5. En este caso, Moodle lo que va a hacer es coger 5 preguntas de manera aleatoria de la categoría tema 1. Vamos a seleccionar otra categoría y de esta, que tiene 3 preguntas, vamos a agregar al examen tan solo una. De esta forma, Moodle lo que va a hacer es seleccionar de manera aleatoria una pregunta de la categoría preguntas GIF que a su vez tiene 3. ¿Por qué? TENES